¿Y yo qué pasa? Estamos aquí, Kimmy Shangren. Y vamos a traeros el detalle de Q de Casadin. La Q de Casadin, que tiene un efecto guapísimo. Ahora cuando le sale el escudo, vamos a verlo. ¿Lo habéis visto bien? ¿No? Bueno, pues ahora lo vais a ver varias veces más. Incluso a cámara lenta. Apoya, ¿eh? Tira la Q y es realmente como dice... La propia habilidad, con el exceso de energía que tiene la Q se le hace un escudo, mira Ahora vais a ver, a cámara lenta Y bueno, a ver cuando ponen este campeón ya... Bueno, está puesto, pero me refiero, cuando lo parchean porque en Ranked no se puede coger Porque está baneado el 95% de las veces o más Y el normal, pues bueno, sí, te lo puedes coger y da de hecho un reventón bastante grande, ¿sabes? Así que... Aprovechar con Casadín Que no sé cuándo, si para el 4.4 o más adelante Porque no paran cada día de cambiar Casadín Pues aparecerá un nuevo Casadín Así que nada, espero que os haya gustado, like favoritos y tal Ayuda un montón Cualquier cosa, arrobaquimationcrane Y nada, que nos vemos Ahora Ahora Gracias por ver el video